Y ¿saben por qué elegimos un abrazo? Porque el abrazo tiene esa magia de ser un lenguaje sin palabras. Y de todos los lenguajes que no tienen palabras, el abrazo es especial. ¿Sabes por qué? Porque el abrazo quiere decir lo que vos necesites ese día. Porque el abrazo va a tener el mensaje de que vos necesites escuchar cuando lo recibís. Un abrazo puede querer decir, vamos fuerza, yo sé que vos podés. Y un abrazo también quiere decir, lo lograste, siempre confía en vos. Un abrazo a veces quiere decir, te quiero mucho y siempre voy a estar a tu lado. También un abrazo puede decir, chao, no nos vamos a ver por un tiempo. Pero también quiere decir, hola, acá estoy de nuevo para vos. El abrazo quiere decir aquello que nosotros necesitamos escuchar, necesitamos recibir ese día. Y en estos 10 años de jardín, 319, necesitamos todos esos abrazos. A veces necesitamos un aliento. A veces necesitamos un consuelo. A veces necesitamos un apoyo y siempre necesitamos el amor. Por eso los invitamos a todos. Y estamos tan felices porque estamos llenos, llenos, llenos de amor. Muchas gracias a las salas. Muchas gracias primer grado como representante de la escuela que amamos y que es hermanita nuestra. Gracias seños. Gracias familia. Gracias, no sé si están los cooperadores. ¿Tengo cooperadores? Levantame. Levantame la mano. ¡Ay! Gracias cooperadores. Y después vamos a hacer algo. Pero ahora vamos a abrazar al jardín con un aplauso bien fuerte. Porque este jardín de 10 años necesita más abrazos y necesita más fuerza para continuar. Y vamos a abrazar a los amigos que nos vinieron a visitar y a alegrar este festejo y que también nos acompañaron casi, casi los 10 años. Vamos a recibir a la Academia de Artes que nos va a presentar un baile precioso.